Escucha ese tema que nos dice, la salsa del Perú, desde el Callao, esa noche nos dice... Oye mi socio, que llegó la salsa, sí señor, la verdadera salsa peruana. Ya lo escuchaste, vamos a dedicar la necesidad para el Francis, hasta California en esa noche, desde el Callao, nos dice... Oye mi socio, que llegó papá, la verdadera salsa peruana. Échanle el sabón, el Gabriel, échanle el tocayo, es de la Cosmo. Y dice... Aquí en Perú, la salsa ya llegó. Y los siropos de Escamozalco, recordamos al Juanito, en paz descansa. Pa' que la bailes, pa' que la goces tú. Ay, pa' que la bailes, pa' que la goces tú. Aquí en Perú, la salsa ya llegó. 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 Desde el Callao. Aquí en Perú, y dice... Aquí en Perú, la salsa ya llegó. Aquí en Perú, la salsa ya llegó. Aquí en Perú, la salsa ya llegó. Y llegó Club Los Líderes, el sonido eco. La banda de Panadenos, Tepino. Delincuencia organizada, Colonia Pensil de Chimi. Esderalde, Juanita, Claudia. El Rolas Meche, Fercho. Desde Santa María, en la Ripena. Hoy, Cano Romero. Desde el Callao, en el Perú. Saludos para el Dani. El señor Fuerco de Gotitlán, Iscali. Y sonido. Saoco. Ahí está Perú, mi carnal, el ratón. Hasta la Colonia Magdalzuma. Ajá. Con ese ritmo sabroso. Desde Tehuacán salimos. Al Coco, llegamos. Aquí, Padrino Gabriel, donde bañamos. Llegó en la familia, Juan Luis Pacheco. El Gupi, el Gaston Saino. Fenomenal sonido Callao. La salta ya llegó. Aquí en Perú. La salta ya llegó. La madrina Mayra. ¡Llévalo! ¡Llévalo, Sancho! ¡Llévalo, Sancho! Peruana. Peruana. Hombros del Sancho. Con el equipo de Choc de Armando Jr. Corelianos de Tepito. El Cenizo de la Cuarta. Chavita. Ocner. Mario. Los Flanarios de Izabalapa. ¡Llévalo, Sancho! Peruana. ¡Llévalo, Sancho! El Calavero desde el Peñón de los Baños. ¡Llévalo, Sancho! Peruana. Y la Alicuencia Organizada. ¡Llévalo, Sancho! Y dicen. Peruana. ¡Llévalo, Sancho! Hombros del Sancho para el Pro. ¡Llévalo, Sancho! ¡Llévalo, Sancho! ¡Llévalo, Sancho! Y que digan la salsa del Perú en esa noche. ¡El piano! ¡Que suene! ¡Llegó papá! ¡Inmensidad! Hombros del Sancho para todos en la banda. De Palomares. De Juan y Sacala. El Carnal, el Gato. La banda de antaño. Llegaron los zarzanes. Y los barilianos de Tepito. Aquí en Perú. La salsa ya llegó. Aquí en Perú. Club Venezuela. Echándole sabón esa noche. Echándole. Echándole. Pa' que la bailes. Pa' que la goces tú. Ay, pa' que la bailes. Pa' que la goces tú. ¡Ey! Aquí en Perú. La salsa ya llegó. Aquí en Perú. La salsa ya llegó. Aquí en Perú. La salsa ya llegó. La salsa ya llegó. Aquí en Perú. Ajá. La salsa ya llegó. Hombros del Sancho para todos en la banda. De Clison y Argento. Permite en el 5. Y sonido. Inmensidad. Y dice. Aquí en Perú. Échándole a Emilio. La salsa ya llegó. Hacia por salsa. Aquí en Perú. La salsa ya llegó. Aquí en Perú. La salsa ya llegó. Aquí en Perú. Ya viene el Mayín. La salsa ya llegó. Y sonido. Simonei. Desde la Colonia Arenal de la Raza. Para todos los limeños, chicos. Vámonos el piano. La salsa en el Perú. Desde el Callao. Vámonos el licenciado para el Trabonda. Vanas unidas desde Zaposalgo. Llamo Romero. Y la banda del Audet. Llamo del Audet. Para el famoso Tlés. Desde las Demos. Llegó la gente de la Colonia Tlampa en Latino. Vámonos Elizabeth y Gerardo. Hayas enamorados. Y sonido. Inmensidad. Con ese ritmo sabroso. Aquí en Perú, la salta ya llegó Aquí en Perú, la salta ya llegó Aquí en Perú, la salta ya llegó Eso Y la banda del Mercado, Caposalco, Barra de Champancha A los otros locos del Peñón de los Baños Olor a café, ese papas, su carita carina Organización como callejero Adictos y aferrados Club Los Líderes El show de la lena de sonido ecos Mi amigo Luriel Echándole el sabón, eh Los Líderes Y toda la mano de Santa Marta, Catitla Alberto Quebrón Otro cachito para el pal Ya se va Con ese ritmo sabroso Aquí en Perú, la salta ya llegó Aquí en Perú, la salta ya llegó Aquí en Perú, la salta ya llegó Quédalo Llévalo Llévanme la salsa chicos Llevaro Yo he demandito Y salsa Llegó papá Inmencidad Peruana, Peruana Estamos el 37 aniversario Peruana El Lobo, la banda del escumberri La banda del yeta negro Desde la colonia Tránsito Mi salsa, Peruana Mi salsa, Peruana Mi salsa, Peruana El hijo de Adelita Noriega El Malco Noriega Un sonido Inmensidad Recordando en la piedra sospechoso El Chespiro Un solo para Cristo ¡Gracias!